Desde la antigüedad, las brujas conceden deseos por un precio. Así que lárgate, salvo que estés dispuesto a hacer un gran sacrificio. Niño, dime qué es lo que más deseas y qué estarías dispuesto a sacrificar. ¡Lárgate de aquí ahora y busca una posada! ¡Este no es hotel, niño tondo! ¡Ya déjame en paz! ¡No odio! ¡No odio! Parece un chico muy amable. ¡Esos son los monstruos de los que te hablaba! ¡Este no es un remedio casero! ¡Es la famosa roma del desencanto! ¡Sirve para quitar todo tipo de hechizo y tardar tres años en aprender a hacerla! ¡Por qué, por qué, por eso no es algo que una persona normal pueda hacer! ¡Gracias! Gracias.